Más Brócoli 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 los cierres. Veíamos hace poco un informe de la Federación de Hostelería que decía que habían cerrado en estos últimos años, no sé si 30.000 o 50.000 bares. La evolución que veo es que los dueños de restaurantes son muy cabeza dura, les cuesta mucho adaptarse al mercado, entonces lamentablemente eso es lo que estoy viendo, que las cosas no avanzan, no se están poniendo las pilas, o sea yo siempre les digo a mis alumnos o a mis clientes, les digo mira, cambió el entorno, cambió la forma de pensar de la gente, la gente ahora está obviamente más que enganchada a las nuevas tecnologías, al móvil, todo lo hace de manera diferente, pero los restaurantes siguen haciendo las cosas igual que hace 10 años, 15 o 20, entonces si no cambia esa mentalidad, la tendencia va a ir cada vez a peor, cada vez a peor, y luego a la pregunta que si tienen que especializarse, por supuestísimo, es lo que yo te digo, todos los restaurantes, yo no conozco ni uno, pero ni un restaurante que haga de todo, para todos, a todo tipo de precio y que les vaya bien, de hecho el restaurante que acabo de contar ahora la anécdota de que quieren hacer de todo, antes había otro restaurante ahí que tenía una mezcla bastante curiosa de buffet libre, pero el buffet libre no tenía ninguna especialización, era comida argentina a la parrilla, tenía comida china, o sea 100% china, y luego tenía comida mediterránea, pero todo de calidad media al principio y luego cada vez fue bajando, bajando, al final quebró, ¿no? Entonces si quieres tener un buffet, especialícate en algo, sea el mejor en la comida argentina, sea el mejor en los mismos top walks que hay, pero por todos lados, yo creo que llenan por dos razones, por el precio y porque son especializados, o sea que sí, 100% especialización. Bueno, si os parece hacemos un pequeño matiz, Adrián y yo somos los que estamos poniendo esta tarde cara aquí ante Erika, pero podéis hacernos llegar más preguntas o cuestiones a través del hashtag másbrócoli, almohadilla másbrócoli en Twitter. Erika, tú también has tenido experiencia en el extranjero, si no me equivoco has trabajado tanto en Chile como en el Reino Unido. ¿En qué situación se encuentra el marketing gastronómico más allá de nuestras fronteras? Pero la verdad que te puede parecer curioso, pero los únicos países del mundo que realmente tienen un marketing gastronómico realmente espectacular, o sea que tú dices, mira, si tengo que fijarme en algún país y decir, voy a copiar lo que están haciendo ellos o por lo menos inspirarme, son los dos de habla inglesa, bueno, dos de los muchos que hablan inglés, pero son Estados Unidos e Inglaterra. Son los mejores desde lejos. El resto de países está exactamente igual que España, o sea, nada. No hacen nada, lamentablemente. En concreto, ¿podrías poner...? Ay, perdona. ¿Algún ejemplo de Estados Unidos o del Reino Unido que ejemplifique por qué ellos están más avanzados en este sentido? Que hay muchísimos, muchísimos. Mira, por ejemplo, está esta cadena norteamericana que se llama Chipotle, ¿vale? Que el Chipotle es como un ají mexicano, ¿vale? O sea que la gente, de hecho, animo a que lo busquen en internet, se llama Chipotle. Ellos tienen un montón de cosas, como te digo, el marketing no es otra cosa que conocer a tu cliente y darle productos que ellos necesiten. No es más, o sea, eso es marketing, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta cadena de comida rápida mexicana, primero se diferenció y se especializó en no ser la típica comida basura, ¿vale? Entonces, toda la comida realmente parece casera. Yo estuve hace dos años ya en Washington, de hecho, ni me acordaba del restaurante y de repente iba paseando y dije, wow, un Chipotle voy a entrar, pero solo para vivir la experiencia, porque, como te digo, yo ya la estudiaba mucho desde aquí y realmente la comida es espectacular, parece que te están cocinando en tu casa. O sea, imagínate un restaurante que sirve millones de comidas al día, me atrevo a decir, porque tienen franquicias, tienen muchísimos restaurantes y la comida es espectacular. Luego, ellos saben que la tendencia ahora mismo del consumidor va a una comida más sostenible, una comida más respetuosa con el medio ambiente. Entonces, también les animo a que busquen en YouTube el video que han hecho. Han hecho dos muy, muy buenos. Uno se llama Start to Beginning o Beginning to Start, bueno, no me acuerdo, pero que busquen Chipotle en YouTube y lo van a encontrar. Entonces, han hecho como un video en animación que muestra cómo ellos alimentan a los animales comparado a cómo los alimentan otras grandes cadenas, ¿no? Entonces, te ponen el símil, primero comienza, los cerditos, que los van como, por ejemplo, dando unas pastillas para que se alimenten y cada vez toda su producción está más industrializada, ¿ok? Entonces, van derribando los árboles, bueno, y ahí va mostrando todo hasta que al final parece que lo que comemos es plástico y antibióticos, que yo creo que es lo que estamos haciendo, por cierto, y eso nos va a ir muy bien lo del brócoli, ¿no? Para cambiar eso. Y el video lo que da es la imagen que tienen ellos, lo que ellos hacen, según ellos, porque ahora habría que ver, pero según ellos todos los animales que producen y que alimentan están, que se llama Range Free, o sea, que pueden comer libres, que esperemos que no sean maltratados. Bueno, que te quiero decir, que ellos se han ido adaptando al cliente, han utilizado las nuevas tecnologías como YouTube, las redes sociales, por supuesto, Facebook, su producto espectacular, aunque sea fast food, o sea, que yo creo que es uno de los mejores ejemplos que conozco y que conozco en primera persona. A mí me gustaría, Robert, hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son las carencias que ves que presentan los restaurantes y los chefs españoles a este respecto? Y la segunda, si dentro de esta situación que has definido al principio un poco de mala, digamos, si hay algún chef nacional o algún restaurante que destacarías en el ámbito del marketing. Bueno, por ejemplo, Rodrigo de la Calle, creo que es un chef que está haciendo un muy buen trabajo. Él encima está bastante abanderado, no sé si ustedes saben, con todo lo que es la gastronomía verde, ¿no?, que él le llama. Entonces, él tiene, está muy segmentado en, bueno, pues comida natural, poca proteína animal, sino que más bien vegetal. Y utiliza muy bien, como digo, Twitter, por ejemplo, hace unas recetas todos los domingos. Se llaman, no me acuerdo ahora mismo, ¿cómo se llaman? Pero bueno, son unas recetas que hace todos los domingos en Twitter, ¿vale?, con fotos y tal, súper bien. Luego, otro chef que se ha especializado y tiene una muy buena presencia online es el chef del mar, Ángel León. Entonces, si te fijas, los dos chefs que he nombrado, aparte de moverse muy bien en nuestra tecnología, están especializados. Y yo, por ejemplo, a mis alumnos a veces les digo, piensen en el colegio, piensen en sus compañeros, a que se acuerdan del más gracioso, del más, tal vez el más borde, del más guapo, del más feo. O sea, en el fondo uno se acuerda de las personas que llaman la atención y que no son del montón. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría también a los restaurantes y cocineros que hicieran, que tengan una especialización y que salgan de la típica fila de toda la gente hacia la misma carta, el mismo producto, que es muy, muy aburrido. Y la primera pregunta era si se habían adaptado, ¿cuál era? Sí, qué deficientes o carencias veías en este ámbito de los chefs y restaurantes españoles. Es que la mayoría, y me atrevo a decir, en casi todas partes, es que no cambian su forma de actuar, es lo que te digo. Muchos, no te digo todos por supuesto, pero muchos entran a la hostelería por dos razones. Por pasión, o sea, porque les encanta cocinar, porque hasta sus familias son dueños de restaurantes y ellos han querido seguir la tradición, o porque tienen dinero. Entonces, en las dos vertientes no tienen ninguna formación. Entonces, si ellos no se forman y no están al día de lo que está pasando y lo que tienen que hacer, ellos trabajan por sensaciones e intuiciones. ¿Tú te puedes imaginar que una constructora hiciera un edificio por sensaciones? Por bueno, a mí me gusta este diseño, así que voy a hacer este edificio porque yo creo y lo voy a vender al precio que yo me imagino. Ese error exagerado comparando es lo que están haciendo los chefs. No están conociendo el mercado, no se están formando, tal vez se dejan guiar por lo que no te tienen que dejar guiar, que son programas de televisión. Muchos chefs se guiaron hace cinco años por ferranadería. O sea, de hecho fue el boom, y ya se ha hablado mucho en el sector, que en cualquier momento iba a explotar la burbuja gastronómica que estaba en España. Y mira por dónde así fue. Todos querían ser franadería, todos vendían espumas, todos vendían gastronomía molecular a precios totalmente locos. Y así están todos cerrados y quebrados. Te quería hacer una pregunta que llega a través de Twitter. Vale. Y es si puedes darnos ejemplos de lo que estás hablando a nivel de restaurantes para trasladarlo al sector de la agricultura, un sector en el que la mayoría de las marcas no existe. O sea, que son sectores que realmente lo que representan es a un producto en concreto, por ejemplo, en este caso del dolor colegio. Vale. ¿Y la pregunta exacta cuál es? Sí. Si puedes dar ejemplos de cómo trasladar todas estas, a lo mejor, políticas que se pueden aplicar a los restaurantes. Aplicarlo a, por ejemplo, a la asociación que no está aquí hoy, a más dolor colegio. Sí. Vale. A ver, yo hago cursos a veces para empresarios. O sea, que no tiene nada que ver con... Entonces yo este consejo se lo puedo dar hasta a personas que pueden ver luego este vídeo en mi blog o en redes sociales que no tienen nada que ver con gastronomía. Entonces lo que yo les recomendaría, y es un poco lo mismo que hablé al principio, primero, 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 es conocer quién es tu cliente. De igual el producto que tengas, de igual si es alimentación, de igual si es un servicio, si es un producto, si es lo que una cápsula, me da igual. ¿Quién es tu cliente y qué necesidades tiene? ¿De acuerdo? Una vez que lo tienes identificado, que sabes qué cosas necesita, por dónde se mueve, eso también es súper importante. O sea, por dónde se mueve el cliente objetivo que tú tienes. En este caso, la alimentación yo creo que es una de las cosas más buscadas en internet. De hecho, tenemos mucha suerte de trabajar en el sector que trabajamos, porque es un sector lúdico, necesario. O sea, es algo totalmente que está ahí en el bolsillo, en la mano de cualquier persona. Entonces sería, yo creo que la alimentación la busca, como digo, todo tipo de personas. Pero tú tienes que pensar, ok, yo por ejemplo vendo brócoli. Vale, voy a poner un ejemplo. Vale, obviamente eso lo consumen hombres, mujeres, niños, adultos, lo consume todo el mundo. Pero yo pensaría, ok, pero ¿quién lo compra? ¿Quién es la persona que decide qué se va a comprar? Y luego, ¿dónde lo va a buscar? ¿Cómo va a tener contacto con ese producto? Entonces ahí lo que yo haría, una vez que tengo, que sé quién es la persona que va a querer comprar este producto o que lo va a recomendar, a quién se lo va a comprar. Vale, o sea, por ejemplo, cuando los niños ven publicidad la televisión, obviamente ellos no lo van a comprar, pero los publicistas son tan buenos que hacen que los niños necesiten ese producto, lo quieran y al fiar los papás lo tienen que comprar. Entonces, una vez que tengo muy identificado uno o quién va a recomendar mi producto o quién lo va a comprar, sería pensar en cuál es el proceso, o sea, cuál es el canal o el embudo, como lo quieras llamar, que va a seguir esa persona para comprar el producto. Si tu producto está online, pues lógicamente la persona lo primero que va a hacer es abrir Google y va a poner dónde comprar no sé qué, o cómo cocinar tal, o cuáles son los mejores alimentos de temporada. Entonces tú tienes que empezar a pensar cómo piensa tu cliente, no cómo piensa la empresa, porque esa es otra de las cosas que pasa mucho. Las empresas cuando quieren vender su producto, piensan en ellos, entonces dicen todo lo bueno que son, somos los mejores, tenemos la mejor calidad, no tenemos competencia, vale, eso al cliente no le interesa. El cliente lo que quiere es que tú le ayudes de alguna manera, que tengas vídeos con recetas, que tengas las propiedades de ese alimento, que hagas, bueno, cosas como es que están haciendo ustedes, hay cosas que les puedan divertir, que sean entretenidas, que los eduquen, ¿vale? Entonces la persona a la larga, y tampoco esto no es algo que sea mañana, o sea, esto no hay que tampoco engañar a nadie, no significa que si tú haces un trabajo, mañana vas a tener, bueno, unas ventas espectaculares, no, es un trabajo de hormiga, poquito a poquito, y que cada acción va sumando un punto, digamos, ¿vale? Entonces cuando la gente ya esté involucrada con tu marca, ya ha sentido que por un lado le has regalado un ebook con recetas, por otro lado le has regalado tres vídeos, que de alguna manera le van a ayudar. Le has dicho por qué tu producto es bueno para la tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa persona al final, y esto está estudiado, se siente tan agradecida, por un lado tiene tu marca ya grabada como fuego en las emociones, o sea, no en el consciente, sino que en la parte irracional. Entonces cuando esa persona vaya al supermercado, pues lo más probable es que escoja tu producto. Entonces así, muy en resumen, esto sería lo que yo le recomendaría a las personas que hicieran y es lo que enseño en mis cursos, vamos, que no me estoy guardando nada. Erika, lo has introducido tú hace un ratito, las redes sociales son una de las patas del marketing gastronómico. ¿Qué nos dices a aquellos clientes que te argumentan, yo es que no tengo tiempo para cuidar de las redes sociales de mi negocio? Mira, al principio, bueno, yo vengo del sector de la restauración, estudié en Chile, luego trabajé como 8 años, bueno, ya pierdo la noción de los años, además vieja ya se olvida ya la edad que uno, cuánto tiempo trabajé, pero bueno, creo que trabajé 8 años en los restaurantes. Entonces yo sé lo que es estar dentro del restaurante, sé lo que es estar 10, 12, 14 horas de pie encima, atendiendo mil problemas, mil cosas, imprevistos, etc. Pero lamentablemente no hay una respuesta mágica que yo te pueda decir, oye, mira, no pasa nada. Lamentablemente tienes que hacerte el tiempo. ¿Por qué? Porque como yo decía, los clientes cada vez utilizan más, ayer salió un informe de telefónica que decía que prácticamente ya somos más teléfonos que personas. O sea, simplemente es como una lógica. O sea, si tú quieres llegar a tu cliente y tu cliente está en el móvil y está en las redes sociales, el día salían las noticias, entrevistaban gente en la calle como para corroborar la noticia, ¿no? del informe de telefónica. Entonces entrevistaban y todo el mundo decía, sí, 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 yo estoy todo el día enganchado al móvil, estoy 5 horas en las redes sociales, estoy viendo vídeos, estoy consumiendo de todo. Entonces, es tan simple. Si tú piensas que tienes miles de clientes potenciales buscando tu producto en las redes sociales y si tú no quieres estar porque quieres que te diga que usted va a perder la oportunidad de tu vida, nunca antes jamás habíamos tenido una herramienta tan potente, tan certera y encima gratis. Entonces, otra cosa que digo yo siempre en mis cursos, tú estás 14 horas en el restaurante, 18, ok, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿realmente estás ocupado a las 18 horas? O sea, ¿por qué no tal vez planificamos mejor el trabajo y dedicamos media horita al día, que yo te aseguro que utilizando las herramientas correctas y sabiendo lo que hay que hacer, por eso la formación es imprescindible, o contratar a especialistas, una de dos, pero lo importante es estar en buenas manos. Estoy segura que con media horita al día podrías dar, estar en las redes sociales y luego de vez en cuando vas chequeando en tu propio móvil si has tenido alguna mención, si has tenido algún comentario en Facebook. Otra cosa que también me gustaría decirle a los dueños de restaurantes y a cualquier persona que tiene una empresa, es que no crean que por estar en las redes sociales va a tener una avalancha de comentarios, de tweets, o sea, olvídense, o sea, que lo hace que la gente tiene muchos mitos, tiene muchos miedos, entonces piensa, no, 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 es que si yo abro Facebook no va a tener tiempo de gestionarlo. Da las gracias si tienes 20 likes, eso para empezar. Encima que Facebook va cambiando cada vez más el algoritmo, o la palabra se me cuesta decir, lo va cambiando siempre, entonces no es tan fácil pillarle el truco. Y si puedo recomendar en el poco tiempo que tengo una red social para que te encuentre la gente, desde luego la que estamos usando ahora es Google Plus. O sea, Google Plus te posiciona la mejor. O sea, no tiene ninguna competencia, o sea, puedes tener 100.000 fans en Facebook, puedes tener 500.000 seguidores en Twitter, pero si tú pones la palabra clave con la que te busca tu cliente, primero te va a salir Google Plus, y segundo, tal vez tu blog, y tercero, o sea, Google Plus es lo máximo. Como bien has comentado, aquí en España los restaurantes están dando el salto al 2.0 muy despacito, pero los que sí que están ya ahí son los clientes. Exacto. Bueno, estos clientes pues están dejando un sinfín de comentarios en muchas páginas, unos comentarios que bueno, que la onda expansiva no la misma que si se lo comento yo a mi padre cara a cara. Entonces quería saber cómo se debe gestionar esta delicada relación. Sí. Bueno, voy a decir algo que también digo siempre, es que quien nada hace, nada teme. Si yo tengo una comida honesta, no te quiero un franadrea, simplemente una cocina honesta, con un buen producto, con un trato amable, con un precio acorde al producto que estoy dando, yo creo que no deberías tener comentarios negativos. Eso para empezar. Si ahora si tu producto es malo y tu precio es exagerado o el servicio no es acorde a lo que esperan las personas, pues hay que ser también, mirar hacia adentro y decir, oye, es que yo estoy cometiendo errores también, ¿no? Y eso también le cuesta mucho al empresario. El empresario cuando ve un comentario negativo, también te dice lo primero, no tengo tiempo, lo segundo, son comentarios falsos, o tercero, es la competencia me queda a arruinar. ¿No será mejor que hagamos un, que pensemos, reflexionemos y digamos, oye, ¿no será que nos están dando buenos tips y nos están ayudando mucho? Bueno, ¿cómo se tiene que gestionar? Primero hay que ser consciente que estos comentarios nos pueden ayudar muchísimo, o sea, miremoslo desde el otro punto de vista, no tengamos miedo a que van a ser todos negativos. Si son positivos, nos pueden ayudar muchísimo porque ustedes saben que la gente cada vez más se guía por la recomendación de los amigos, conocidos o de estas páginas de opinión. Si luego tenemos algún comentario negativo, que por supuesto que puede ser, por la razón que sea, pensemos que sea real o no, da igual. Lo primero que les recomiendo a las personas, a los dueños, que siempre respondan al comentario. Segundo, que se tranquilicen, o sea, si el comentario realmente lo pone de los nervios y se enfadan mucho, que no contesten en ese momento, que vayan a dar una vuelta, que se tomen algo, que vayan a jugar baloncesto, lo que sea. Cuando estén más tranquilos, vuelvan. Y ya, con la tranquilidad, respondan. Y si tiene que ser en dos días, que sean dos días. Y que siempre, lo que yo les recomiendo, si el comentario es negativo, es que tienen que sacar, o sea, si la persona está muy enfadada y está armando ahí un lío que no vea, es sacar a esta persona de la parte pública, ¿no? Entonces se le diría educadamente, nunca, nunca hay que entrar en el juego del cliente, ni insultarle, ni decir, pues yo creo que te has equivocado de lugar. El otro día leí un comentario de un cliente, de un restaurante que decía, mira, fui a este restaurante y no me gustó la tortilla de patata, creo que es la peor que he comido en toda mi vida, y no había Coca-Cola cero. Creo que algo así ponía, ¿vale? Y el dueño del restaurante le pone, oye, mira, si te pides tortilla de patata, chorizo y tal, ¿de qué Coca-Cola cero me estás hablando? O sea, encima lo está insultando, o sea, a ver, es verdad que fue divertido leerlo, pero si tú te pones en la piel del cliente, no creo que haya sido nada divertido. Entonces es lo que te digo, nunca atacar al cliente, siempre a dudarlo con respeto, y decirle, mira, Adrián, siento mucho las molestias que hayas tenido en nuestro restaurante, te doy mis sinceras disculpas, te rogaría que me dieras un correo electrónico para poder solucionar este incidente de la mejor manera, y estaría encantado de invitarte nuevamente a mi restaurante, porque seguramente habrá sido, bueno, ahí ya la imaginación de cada persona. Pero como te digo, contestar, no tener miedo, ser muy, muy, muy educado, que estés muy enfadado, y sacar a la persona del medio ahí público, y al contrario, si tu comentario es bueno, también dar las gracias, porque a veces el dueño del restaurante, eso es una manera también de fidelizar al cliente, ¿no? De decir, oye, pues mira, me alegro que te haya gustado el restaurante, cuando quieres puedes volver, etc. Aquí estamos. Erika, antes has dado unas pequeñas pistas a través de la pregunta que nos ha lanzado uno de los seguidores por Twitter. Sí. ¿Qué hacer cuando un sector tan tradicional como la agricultura no está dando el salto a un medio 2.0? Has comentado consejos, pero ¿errores a evitar? También lo he dicho, no hablar de ti. No hablar solo de ti. O sea, yo sigo restaurantes que nunca van a saber quiénes son, porque de hecho luego los pongo de ejemplo en mis cursos, lo mal que lo hacen. O sea, solo hablan del menú de hoy. Ven a probar nuestro nuevo Gin Tonic. Solo de ellos, solo. Yo no te digo que no tengas que hablar de ti, pero no puedes hablar solo de ti. Como dije antes, tú tienes que ayudar a tu cliente de la manera que sea. Y entre medio, puedes ir explicando cuál es tu producto, si tienes alguna oferta o tal. Entonces, ¿errores a evitar? Que no sea un monólogo, o sea, que no hables solo de ti. Luego intentar interactuar con otras personas, que yo también sé que es difícil, estamos en lo de siempre, que no hay tiempo. Bueno, identifica a los líderes de opinión o que tengan más seguidores del tema que a ti te concierne y dialoga con ellos, porque eso error lo cometen muchas empresas que te siguen, pero luego no hay ningún tipo de interacción. Tampoco te digo que eso sea un ping-pong diario de 500 tweets, ni mucho menos. Pero tal vez darle hasta un post, un vídeo, mira qué te parece este trabajo, qué opinas. Nunca jamás andar mendigando cosas. No mendigues retweets, no mendigues likes, o sea, creo que es lo peor. O gente que te agrega, por ejemplo, de amigo en Facebook y inmediatamente te ponen, y dale un like a mi página. A ver, mira, a menos que sea una causa social de alguien que necesite realmente esa ayuda como algo realmente importante, pero creo que queda fatal, súper feo estar mendigando. Luego otra cosa a evitar es no utilizar imágenes y vídeos. Como hablábamos antes, la gente está súper fanática del teléfono, del iPad, de las redes sociales, en el medio que sea, pero la gente es súper vaga, también hay que reconocerlo. La gente no quiere leer, la gente lo quiere todo rápido, todo en la solución concreta y tal. Entonces, qué mejor que fotos y vídeos. Que los vídeos nunca sean más de tres minutos, si es algo que quieres comunicar de tu empresa, ahora si es algo como esto, pues puede durar más. Y fotos, porque una imagen, ¿no? Dice que vale más que mil palabras. Entonces, si en algún sitio hay que invertir en la empresa, sería desde luego en la comunicación. Y más o menos sería. Bueno, tomamos buena nota de todos esos apuntes. Y ya para terminar, Erika, nos has dado algunos ejemplos de buena gestión. Sí. Pero en materia de innovación, ¿con empresa has visto que ha apostado de una manera diferente a lo largo de 2013 y te gustaría destacar? Mira, la verdad que esta pregunta me cuesta contestar porque realmente no hay ni una en mi mente, o sea que no te voy a inventar nada, no hay ni una en mi mente que yo digo, oye, mira, esta empresa, Dios mío, qué bien lo he hecho y es algo que hay que destacar. Entonces, por otro lado, lo que sí veo, ¿vale? Que sí que se ha innovado mucho, es que hay muchas empresas que sí quieren ayudar a los restaurantes a innovar. Empresas de aplicaciones, por ejemplo, para pedir al camarero, para pedir en el bar, cartas online en el iPad, software de gestión en la nube, formación online, bueno, hay un montón de empresas que sí están ayudando a los restaurantes, se están creando, se están creando, pero yo estoy viendo, de hecho mucha gente se pone en contacto conmigo, de este tipo de empresas que te digo, y me dice, mira, échame una mano, ayúdame, publica en tu blog esto, esto, lo otro, y no sé qué. Que, por cierto, no lo hago con ni uno, así que nadie se sienta mal, porque si no al final estaría hablando de empresas todo el día, así que no publico aplicaciones, pero sí tengo una lista de las mejores aplicaciones en mi blog, que son más de 120 creo que hay ahora. Entonces, lo que yo veo como innovación es que hay muchas empresas que quieren ayudar a los restaurantes, pero lamentablemente los restaurantes no están aprovechando la oportunidad. Así que sería una respuesta con tirón de orejas incluida. Bueno, Adrián, ¿alguna pregunta más a través de redes sociales o que te haya surgido a ti? A ver, yo quería, si la idea que debíamos transmitir a los clientes, por ejemplo, restaurantes, que yo haciendo una comparación con el deporte, con el atletismo, o sea, tengo la sensación de que los restaurantes piensan que es una carrera de 100 metros y realmente lo que van a correr es una carrera de fondo. Es totalmente de acuerdo. Sería, realmente lo que hay que explicarles es que van a correr una maratón, que no pueden estar un día y al día van a tener ya un montón de seguidores, sino que es una carrera que puede durar años, años y años para tener éxito. Totalmente. Lo bueno, lo que sí que es bueno lo que tienen las redes sociales es que aunque sean las pequeñas mejoras, las ves en el momento. Porque tener tres followers más al día, oye, pues es una alegría. O tener cinco likes al día más es una alegría. O sea, es muy difícil, muy difícil que estés en las redes sociales y no pase nada. Que nadie te haga un retweet, que nadie quiera compartir tu contenido. Entonces, aunque es un trabajo muy a largo plazo para llegar a cifras importantes, cada día va sumando. Eso también me gustaría decirle a la gente. Cada día va sumando, va sumando, va sumando. Y eso también tómatelo como algo positivo. Bueno, hemos consumido la media hora de Hangout. Si os parece, lo dejamos aquí. Adrián, gracias por estar ahí al otro lado, como siempre. Muchas gracias a ti y encantado, Erika. Erika, gracias por haber aceptado ser nuestra primera invitada y esperamos que lo hayas pasado bien. Sí, me ha encantado la experiencia. Enhorabuena, porque estáis innovando. Y todo el mundo comer brócoli. Vamos, a ese brócoli. Bueno, gracias a todos los que habéis estado también al otro lado. Y próximamente, más brócoli y mejor. Hasta luego. Chao. Hasta luego.